...a ver ya un resultado, pero hay algunas versiones que indican que recién el miércoles que todo depende del recuento de Rosario. Esto se lo vamos a preguntar, obviamente, a nuestros colegas de Somos Santa Fe en minutos nada más. Por ahora, Claudia Catalín, encargada del Tribunal Electoral y que está al frente de este recuento, nos daba un panorama de lo que había sido hasta ahora con los primeros datos que se publicaron en la web. Bueno, ya vamos en más de 4.300 urnas escrutadas. Digamos que estamos ahora en un porcentaje un poquito superior a lo que traíamos respecto de la apertura de urnas. Esto con motivo de haber escrutado el departamento de la capital, estar en este momento escrutando el departamento Rosario. Y también con motivo del criterio que estableció el Tribunal para este escrutinio definitivo, donde ha habido más flexibilidad a la hora de interpretar en qué caso se puede pedir la apertura de urnas. Digamos que, si bien el código es estricto en las causales, aquí, ante la menor duda, ante una diferencia de un voto, se han pedido las urnas y se han contado las categorías que fueran necesarias. Todas o alguna, conforme al pedido de los fiscales. ¿En este caso hubo algún inconveniente hasta el momento en lo que viene siendo el escrutinio general? Bueno, la prensa lo ha estado mostrando permanentemente. Habrán visto que todo se ha desarrollado con normalidad, más allá de algún ánimo un poquito exaltado de alguna cuestión política, pero bueno, nada anormal a un escrutinio definitivo, donde se está jugando nada más y nada menos que la categoría de gobernador después de un resultado tan ajustado, según vimos, en el escrutinio provisorio. Así que más allá de lo normal y de las pasiones que están en juego, la verdad que no ha sucedido nada extraño y se viene avanzando muy rápidamente. Nosotros vamos cerrando cada departamento, procedemos a la carga, le hacemos dos o tres controles y luego lo comunicamos a los apoderados, que tienen 24 horas para observarlo y si no ya queda firme para comunicar en la web. De lo que hemos visto hasta ahora, los porcentajes se han mantenido, más allá del crecimiento normal que van recibiendo cada uno de los partidos, con motivo de este conteo final, donde en caso de ser necesario se abre la urna y a veces se cambia la calificación de algún voto, pero también básicamente porque están los votos recurridos que hay que analizar, algún nulo que puede ser reconsiderado. Bueno, en general el crecimiento ha respetado las tendencias que había en el escrutinio provisorio que conocimos el domingo a la noche.